Esto es dedicado para toda chica, de parte de Cachaco, con todo mi corazón El amor es tan lindo, oh baby, y cuando yo te vi llegó a mi El amor es tan bello, oh baby, y cuando yo te vi llegó a mi Una música suave, tus labios como miel, baby I love you Y esta sensación que siento, lo vivo en mi pensamiento, oh oh oh, y en mi corazón Óyeme, yo lo todo, oye mami tú te ves bien, you look good, cuando mami te mueve, you look good Oye mami tú te ves bien, you look good, cuando mami te mueve, tú eres la reina de este baile Cuando te mueves se enloqueces, mami, tú eres la reina de este baile Cuando te mueves se enloqueces, no sé que tienes tu cuerpo cuando te empiezas a mover Pero mami a mi me enloqueces, es algo increíble, algo original Cada vez que llega el baile todos te tienen que mirar, de repente todas las chicas aquí te quedan envidia Porque sabes que tiene el cuerpo de una campeona, yo lo todo, oye mami tú te ves bien, you look good Cuando mami te mueve, you look good, oye mami tú te ves bien, you look good Como el sol calienta las olas del mar, cuando te calienta no puedes parar Mas si la gente empieza a bailar, es cuando tu mami te empieza a inspirar Todo rapeador se comienza a temblar, suavemente sobre el ritmo yo me empiezo a sentar Eres más potente que un huracán, y más amorosa que el mismo don Juan, you look good Oye mami tú te ves bien, you look good, cuando mami te mueve, you look good Oye mami tú te ves bien, you look good, cuando mami te mueve, oh no Mira Mireia como te envidia, mira a Carmen como te envidia, mira a Susi como te envidia Porque sabes que tiene el cuerpo de una campeona, y ninguna de ellas se te puede igual, a you look good Oye mami tú te ves bien, you look good, cuando mami te mueve, you look good Oye mami tú te ves bien, you look good, cuando mami te mueve, el amor es tan lindo, oh baby Y cuando yo te vi llego a mi, el amor es tan bello, oh baby Y cuando yo te vi llego a mi, una musica suave, tus labios como miel, baby I love you Y esta sensación que siento, lo vivo en mi pensamiento, oh oh oh, y en mi corazón Óyeme, you look good, oye mami tú te ves bien, you look good, cuando mami te mueve, you look good Oye mami tú te ves bien, you look good, cuando mami te mueve, el amor es tan lindo, oh baby Tú eres la reina de este baile, cuando te mueves enloqueces, mami Tú eres la reina de este baile, cuando te mueves enloqueces, no sé que tiene tu cuerpo cuando te empiezas a mover Pero mami, a mi me enloqueces